Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabada por Alejandro González Calderón. Ars, de José Anselmo Silva, colombiano. El verso es un beso santo. Poned en él tan solo un pensamiento puro, en cuyo fondo gullan hirvientes las imágenes como burbujas de oro de un viejo vino oscuro. Allí verted las flores que en la continua lucha jode el mundo el frío, recuerdos deliciosos de tiempos que no vuelven y nardos empapados de gotas de rocío. Para que la existencia mísera se embalsame cual en la esencia ignota, quemándose en el fuego del alma enternecida, de aquel supremo bálsamo basta una sola gota. Fin del poema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!